Bueno, gracias a todos por venir, mi mamá está acá en la parte. Es un placer anunciar acá, Miguel, de la Universidad de Santiago de Compostela. Estar acá con nosotros por una visita, es siempre un placer recibirnos aquí para colaborar con nosotros. Y él irá a hablar hoy de estimaciones óptimas y soluciones semestables para problemas de caeciano. ¿Caeciano o caeciano? Para mí, caeciano. ¿Tengo que decir algo? ¿Está salida, Gabriel? Sí. Gracias por la invitación. Gracias a los presentes. Eso. Voy a contar un poco de este trabajo que está sometido. Está sometido y estamos esperando a ver si sale aceptado. ¿En la vista? ¿Cómo se llama la vista? ¿De ahí en Google? Por cilindros. Algo. Por cilindros. Yo tampoco. Entonces, la motivación de esto, es básicamente este tipo de problemas, que se llaman problema, le da llamamos, o sea, le puse problema hasta más porque aquí se ve el comportamiento según el cambio. 12 décimos, ¿vale? La SK, que es la de la gestión. Y G, una función. No bien, que busque que sea segundo, no presiante. Y G0 sea mayor que 0 y que sea súper genial. Digo de orden acá, no sé si está bien dicho, pero sale infinito cuando esto tiene infinito. Entonces, la cosa es acá ver que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El cual? ¿El segundo recuerdo? ¿Esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, porque para esto es problema, es negativo. En el infinito. La adversidad, la adversidad no es positiva. Pero acá es negativo. Por eso tiene palabras entre la misma infinito. Pero el ser tiene que ser positivo. Vale, entonces, aquí está la matriciana, la volumitaria, la onda que sea positivo, y el K se mueve entre N1. ¿Qué es el K? ¿El K es el Ciano? En el caso cuando K vale 1, es la K es la suma de los menores que se vayan entre K, de todos los determinantes. ¿Y la niña suma de N? ¿Determinante? ¿Determinante? Sí, es el K es el Ciano. Lo que pasa es que, bueno, aquí está la definición, en una de las definiciones que yo he visto. Y aquí básicamente se multiplican los valores propios. Aquí va a estar cada valor propios, se van jugando con eso. Esta es la forma radial, y es el dominio, digamos, con los conjuntos activos. Aquí se busca la solución. Ahora imagino que se puede ver un poco más... La idea entonces, con la motivación, es decir, es por un resultado que tienen en uno, Jacobos, en algo así. Ellos demuestran que la solución estimada para N mayor o igual que 2K más 8 va a ser de esta forma. Y mi co-autor con el que hice esto, acá demuestra a ellos que la solución estimada es que la forma exponente. Lo que pasa es que esto se parece mucho a la presión. Y por eso fue la cosa de colaborar y tratar de hacer algo. Para, a partir de estos resultados, mostrar que si se tienen las condiciones que uno es que la persona tiene. Y por eso no ficamos mal de forma radial, y a la primera, las expresiones son para el caso primero. Vale, entonces, primer teorema. Esto es prácticamente lo mismo para el atracial o el atracial, en este caso, el atracial. Demonstramos primero que existe un parámetro lambda estrella, tal que las soluciones, cuando se muestra el lambda estrella, son unos presentes en lambda que se muestra, admite una solución clásica. Cuando es mayor, se muestra que no admite una solución clásica, y en el caso de cuando tiramos el límite, hablando de estrella, tenemos que estar en el sol con peso. Y además, tenemos que ese mental. Bueno, y aquí está la idea de que se usa maximal, que es básicamente una, no sé si, digamos que, tiene una función B, y cualquier otra solución va a estar como, o cada subsolución, digamos, va a estar colaborado. Entonces, el teorema es el siguiente. Tenemos N mayor igual a 2, sabemos que G cumple la hipótesis, y la solución extremal va a estar acotada, cuando N sea menor que 2K más 8, aquí el caso de la persona está igual, si tenemos el caso de la persona, y va a estar por una gota y 1-1. Cuando es igual, tenemos el logaritmo, y cuando es mayor, tenemos un comportamiento, a esto le llamamos de esta mental, porque es muy correcto. Y, como G va a ser, que no negativa, G no es decimos reciente, no más duro como G, vamos a tener, de la primera y la segunda edad, y cuando es convexa, tenemos la tercera edad. Y esto, junto con los resultados que tenían tanto en el 1 y en el 2, sabemos que son el óptimo. Esa es la motivación, digamos. Entonces, nos fijamos más en la parte radial. ¿Mira el suelo radial o prueban que la extrema de la bala? Se puede estimar la bala. No sabemos el caso de cómo estamos en la bola, por eso lo hacemos. Ah, está en la bala. Claro, claro. El problema... El problema está en la bala. Claro, el problema está en la bala. Entonces, por eso. El otro es muy demasiado. Por eso es que agenciamos realidad, que en la bala se comporta una forma, o en la forma radial es más fácil de entender. Pero algunos resultados están fuera más generales. Pero... ¿Pero alguna de las bolas de los extremales son radiales? ¿O solo la estrella? Las clásicas son radiales, digamos. Claro. Todas las clásicas son radiales. Y la extremal, claro. Y la extremal va a ser radiales. De hecho, es por... Como en la máxima altura y en la relación... Perdón, en la estrajeciana no es... No varía en rotación y demuestra que son radiales. Eso es lo que hay que sirve para eso. Pero si ustedes esas... Claro, la extremal, digamos. Esa es la... Esa es la... Podría ver. Las chicas radiales o... hay complicidad o... Tienen complicidad. Tienen complicidad y por la invariancia de... O por las soluciones... Todas las soluciones son complicadas. No tuviera solución. Soluciónéntale. Semistable. Claro. Esa es que no se debe tener en так. No sé si soluciones no semi-estables son radiagrande, pero las semi-estables sí. Porque en realidad las semi-estables son minimizantes en las energías. Pero eso creo que es mejor. Pero bueno, después se da bien mucho. Esa es la gracia de estudiarla. Y como demuestra que las climales semi-estables pueden usar todas las aplicaciones como las usos blancas, que son las de la ANDA, que también son semi-estables, pueden usar. ¿Y semi-estables de esta referencia? Ahora nos vamos... ¿Quién me puse ahí? Porque ahora viene... ¿Quién me puse ahí? Aquí. Vale, entonces vamos al problema de la forma general. Vemos que estén en el conjunto factible. Tenemos el problema de la bola. G vamos a decir que sea recipiente y no presente. Y a este le llamamos KP, por decir por K. ¿Vale? Una solución clásica que tiene un conjunto factible. Y este su cero significa que vale cero en la centena. Y una solución B que viene a ser más o menos la formulación. Que aquí más o menos coincide con... En el caso del problema que vamos a ver el problema. Y esto, cuando deriva del término K. De la forma de... 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 Y esta es la parte general. Entonces decimos que una solución es inestable. ¿Si? Esto es mayor y parece. Tomamos funciones... Y este... Te segundo no puedo ser porque lo cuarto le dio a la mina de origen. Y este es el funcionario de la antigua social. Entonces tú, bueno, Más o menos lo minimizante de ti es lo que pasa. Y bueno. Hubo en el... Digamos en el... Para que uno vea el concepto, vemos un problema adaptado que estoy haciendo estudiar las soluciones semestrales de este problema que sí, está como hecho básicamente. Verso goles con peso, las normas adaptadas por esta forma. El G decimos que sea localmente lich, y teníamos bastante poco. Y esta es la función G, aquí aparece la constante, que no la dije antes. Esa es la constante. Y se ve bien las combinaciones cuando empiezan a mover los caracteres. Y listo. ¿Qué más? Vale. Entonces aquí definimos la solución D, y la solución semestral. El caso es que en esta forma, cuando tomamos solución mediante, nosotros podemos ver que cuando esto es no negativo, tenemos una equivalencia entre la, si consideramos solamente funciones chiles y radiarias, que si las consideramos no radiarias. Entonces le mostramos todo aquí para, digamos, radiarias, y luego demostramos que cuando es radiarias, la solución en el caso de radiarias, podemos utilizar los resultados de sarangas. Entonces partimos así. Bueno, primer teorema acá. Básicamente, Gero Calmenterici, Hugo El Sobler, aquí decimos radiar. Ah, aquí se me pasó. Aquí pedimos que un prima sea mayor que 0. Lo decimos como creciente en el sentido radiario. Entonces, para el caso de cuando es menor que 0.8, ya esto en realidad se le puede llamar como dimensión clínica. Va a ser menor que una constante, cuando sea igual tenemos un factor logarítmico mayor, tenemos una constante y una potencia, y la constante va a estar dada por una, que depende de N y K, y la norma del Sobler depende de anillo. ¿Vale? Sobler es complejo. Luego, si... Acá tenemos la condición de esta situación. Este problema, bueno, se nos fue. El problema que digamos que le llamamos problema acá. Si G es no negativa, tenemos una estimación para la derivada, acá en 0 y 1. Cuando pedimos que sea no negativa y no presente, ya tenemos la misma estimación para la primera derivada, y la segunda, en 13 y 1. Y cuando es no negativa, no presente y conversa, tenemos la estimación para la tercera derivada. Bueno, las constantes dependen de N y K. Ah, y también acá tenemos, nos quitamos la norma del Sobler. Hacemos de contarte el mínimo en estudo médico. Entonces, aquí es como... Vale, cuando tenemos la condición de frontera, esto es prácticamente lo mismo. Y luego, para el caso del KGC, o cuando sean partidos, tenemos las estimaciones, ya como siempre las estimadas. Porque básicamente después, cuando hacemos todas las estimaciones y nos damos cuenta de que no dependen de lambda, tiramos lambda a los 3, y nos aparece este problema. Vale. Eso es lo primero, es quitarse la dependencia de la no-linearidad. Que esta es como la gracia. Nos entramos en la dependencia de la no-linearidad, y ya tenemos resultados para cualquier G, nos preocupamos de cuál sea el G. Entonces, vemos que la forma Q va a estar dada aquí, donde no aparece G. Y eso lo hacemos. Primero derivamos la ecuación, en su forma radial, y luego aplicamos integración por partes. Bueno, multiplicamos por U' et al cuadrado, conecta en este espacio, e integramos y sacamos. Luego, por un resultado que esta escrito en el artículo, tenemos el que U está en este espacio, y podemos usar la notificación, que va a estar en un espacio visitado para quitarlo. Y sacamos el n. Para el caso, en que n sea menor que U está, sabemos que, y el nuestro no es sobre, sabemos que va a estar agotado. Eso no es significativo. Y luego tenemos este otro lema, que es el que nos permite la estimación de G. Entonces, la demostración. Básicamente aquí, reemplazamos eta por R eta, tenemos esta expresión, y luego fijamos S lo mayor que S, o tomamos S lo mayor que S, y fijamos R entre S y N, considerando esta función, la aplicamos en la función, y obtenemos esta expresión. ¿Vale? Acá tenemos un n. Una cosa un poco más fea, pero ahí va. Entonces, esta expresión, lo explicamos de esto. Cuando el n sea mayor que, mayor o igual a 2K, sabemos que esto va a ser menor o igual a cero, no podemos quitar el término. Cuando el n es menor, como, el u' vale cero, sabemos que esto ya sea cero, cuando el n es menor sea cero. Entonces, generalmente aplicamos, tiramos de S y N a cero, y nos queda la desigualdad para R, el tercer mismo, la desigualdad del n. Para R mayor que 1 medio, usamos el n a 1 medio, o sea, separamos esto por parte de A, como todo el n mayor igual a 1, tenemos que darse igualdad, y pasar el n a 1. Eso concluye el n de mayor. Después necesitamos esto, que nos permite quitarnos justamente, o sea, hacer una sumatoria como, suma por su diferencia, que se llama. Y esto es básicamente el n a, con un holder. Entonces pasamos a, a la demostración del primer teorema. Tomamos un n a 1, entonces sabemos que existe un n a 1, un n a 1 entre un n a 1, tal que ahora lo podemos escribir como esta forma. Además, como U es variable, tenemos la siguiente estimación, que toca el n a 1 sobre. Y luego, el delta n a, el delta n a, que es el exponente, que es el exponente que aparece acá, lo podemos exponer de la siguiente forma. Aquí nos aparece que, se va a comportar según, n sea mayor, menor, igual. Bueno. Luego, como UR lo podemos escribir como esta suma, aplicamos aquí el, en esta parte aplicamos la, la proposición, aquí tenemos la, seguimos realmente la demostración, a partir del signo de delta. Tenemos que esto, acotado, o va a estar acotado por la potencia de E, o va a estar acotado según el signo de delta, n a. Y cuando da igual a cero, tenemos el factor de B. Luego, para la estimación de la primera, la segunda y la tercera derivada, citamos, eh, este lema, que básicamente, sabemos que, si es género negativo y no que sea, podemos, tenemos, bueno, aquí, no es necesaria la suma instabilidad, aquí si es necesaria, tenemos una, una cuota para la función q, que depende del signo. Y en el caso de ser congresa, tenemos una cuota, para la, para la derivada, que es un ambiente útil. Esto lo sacamos de la, de la suma instabilidad. Y esto lo sacamos directamente de la actuación. ¿Vale? Luego, este elemento chiquito, que nos permite justamente, eh, estimar la, o acotar, la norma del, del variante, por mínimo. Eso también lo sacamos de la estimación de Tg, y todo eso. Entonces, pasamos a la administración de las derivadas. Esta función que está acá, la derivamos, y nos aparece el término G, G mayor o igual a cero, esto que está aquí es positivo, sabemos que un primo es positivo, entonces sabemos que esta función es presente. Lo aplicamos dentro de acá, y sacamos la función. Aquí tenemos la estimación para la primera derivada, para R menos el igual número. Porque acá tenemos lo de R. En el caso que G sea presente, Gpima sea no presente, ¿sabes? Sacamos la siguiente estimación, damos un alta real, un beta mayor o igual a cero, y tenemos que esta derivada va a estar agotada por esto, y por esto. ¿Qué nos permite eso? Para varios resultados, por ejemplo, como esto. Tenemos B igual a 1, y tenemos un alfa igual a esto, que está acá, ¿cierto? Si hacemos alfa igual a menos, 2N-K partido por K, sabemos que esto es lo que siempre, ¿vale? Un igual a cero. Entonces, luego de aquí, podemos sacar esta estimación, para la primera derivada. Para R, entonces, un I1. Entonces, integramos, y acá nos aparece, el delta N-K, entonces, si integramos, tenemos que ser distinto a cero, tenemos que integrar. Si es igual a cero, tenemos logaritmo. Y si esto es menor, o sea, delta N-K mayor que cero, tenemos esta estimación, entonces la podemos tener como, o cualquier cosa, o cualquier cosa, así. Y tenemos la estimación de la primera parte. y, luego, se quiere recuérdico. ¿Está bien? 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 ¿Sí? No, me preocupa, si están bien, si están bien, sí. Los exponentes son óptimos porque, Acuérdate, si demoramos un poco más. Acuérdate que tenés la primera parte de esto. ¿Ves? Aquí tiene la respuesta. Aquí tiene que ir. Para el caso donde es igual. Y cuando el mayor tiene. Y eso te da que sea otra. Esa es la ventana. 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 Estos son, hasta acá, todos los teoremas, digamos, de la parte adaptada. Por decir, sobre, escompensa y todo eso. Entonces, lo que hacemos es la equivalencia o buscar cómo se comporta el cajeciano en el caso de cuando hubo el radio. Entonces, para eso lo primero es demostrar que una solución B de cada cajeciano, después de nuestro proceso, es una solución B del problema adaptado. Entonces, demostramos que están sóboles y que cumple la desigualdad en el caso radial. Y esto también es la muerte del ciclo equivalente no radial por el radio. Entonces, me parece que hay una solución B. La otra parte es ver la parte de la sinestabilidad. También, demostramos que podemos usar la expresión, en el caso radial, del problema adaptado. Y con eso ya podemos aplicar los resultados de esa parte. Entonces, para demostrar la equivalencia, lo primero es probar esta parte. Que si sumamos lo X y J, por la norma, por la norma, por la norma cuadrada, de S y J. Ahora, nos queda esto, para R entre S y J. Entonces, esto lo hacemos dando, si damos un par cualquiera, del caso, un par de funciones radiales. Si las descomponemos nos va a quedar la derivada y nos queda X y J, S y J. ¿Vale? Sumamos todo eso y vemos que eso es lo que nos importa. Porque, cuando vemos la definición de X y J, tenemos justamente esta multiplicación. Cuando solo tenemos nos queda el X y J. Y en el caso del estable, también nos queda el X y J. ¿Vale? Esta es la segunda deriva, o la deriva y J, en el caso de E. Y el S y J, viene dado esta expresión. Que es muy poco feo. Bueno. Eso es T, de la forma que tiene. Entonces, si el R es tan de 0 y 1, y es tal que U de espina, esta parte distinta de 0. Nosotros podemos dividir, utilizar el U y J, hacer las operaciones, y separar la suma, y nos va a quedar U y J acá. Bueno, aquí está el I y J, U y J acá. Y aquí están todos los, los, cuando vale 1, y aquí nos queda U y 1. ¿Vale? Esta es una, esta es la propiedad de X. Luego, como esta constante está relacionada así, por este lado sacamos esta constante, y por este otro lado sacamos esta constante, y por este otro lado sacamos esa otra constante. En el caso de que sea igual, tenemos esta parte 0, y vemos que el S y J, para el I distinto de J, va a haber 0, y para el I igual a J, aparece inmediatamente esta combinación. Con eso demostramos, entonces, que tenemos la persona. ¿Vale? La parte 2, viene, esto se puede sacar desde el Facebook. Eh, sabemos que si está en este, bueno, que si está en este espacio, tenemos la cotación por el sol lavado. Entonces ya están, también solo, y tenemos toda la, y tenemos toda la, de la, de la resultado de la cosa importante, de ese sentido. Lo que hay, lo que hay. ¿Y un under 30 que es la? No, no depende. Esa tendría a estar, en la, en la, en la estimación, o en el cero. Pero esto solamente para, para hacer la, 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 un poco de, para ver lo, 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 lo sensual. Y, ¿se me voló? Se me voló. Se me voló, vale. Se me volvió eliminarlo. Luego entonces, esto por ejemplo, sabemos que si hubo esta... Sí, me quise también un factor típico. Vale, entonces seguimos con la categoría que hicimos. Entonces, si está la factible con 0 en el cuerpo, es del sublando, asumimos que tenemos una sub y una sub solución. Si hubo el utilizador absoluto de uj en este conjunto, entonces hubo una solución semestral. Esa es mucho hacer un poco más fea, más técnica y todo, pero bueno, probamos el problema. Luego, con eso, si hubo esta acá, en una solución maximal, entonces, hubo hacer una solución variante semestral. Y eso de cuando usamos que sea maximal, y que el operador no... es invariante bajo la operación. Entonces ya sabemos que es variante. Bueno, eso es malo. Se sigue la proposición. Entonces, para demostrar el primero que existe la estrella y todo, empezamos por esto. Primero demostramos que se sigue invaliendo el tema y la proposición. Haciendo sub y supersoluciones. ¿Vale? La existencia del parámetro extremal, se obtiene de esta desigualdad. Esta desigualdad está buena. Porque nos permite meter el acaso. Entonces, usamos el primer valor y sacamos la estimación para hablar de él. Después se pone que existe una materia que contradice la definición, que tiene la existencia del anda del antero. ¿Vale? Luego, demostramos que la extremal está en el sobre, sub cero, que es de ahí. Y esto se obtiene a partir de diferentes propiedades de del sobre. y además, demostramos que todas las constantes no van a depender del anda y que no van a depender del anda. ¿Entiendes? Entonces, podemos meter después del anda donde queramos. Usamos propiedades de Sopole, que haremos de... ¿Cómo se hizo esto? Después de ahí se paga. Y tenemos lo que le buscamos. Finalmente, demostramos que una estrella es un estado y básicamente, obtenemos esto, que está aquí, que es un lambda. Sabemos que aquí tenemos las acotaciones paralelas. Y si lambda no van a depender del anda, y por otro lado, usando la misma estimación de g, cuando está acotada por un clima también, tenemos una acotación. O sea, podemos hacer esta acotación, digamos, que el término es igual. Entonces, aplicamos un factor, y nos queda el único es el semifinal. Por ejemplo, aplicamos toda la definición de semifinal. La parte 2, básicamente, es la acotación del tema. Es un problema de signos, porque muchas de las estimaciones dicen que impriman el positivo, eliminado como positivo. Y acá la hace, convertir a una que va a ser al borde. La estrella va a ser al borde. La estrella va a ser al borde. Si tiene signos, la derivada de una estrella será el motivo positivo. ¿La derivada de la estrella? Puede que vaya a ser al borde. ¿Es positivo o no? ¿O son negativas las funciones? Son negativas. Son negativas. De hecho, ¿te acuerdas el problema 3? No es que 0. O sea, la U es negativa. Tengo la cabeza con la U positiva. Si, si, porque esto es mi larga. Entonces tenía problemas con el corazón negativa. Si, 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 si. Y aquí quedó negativa. De hecho, química. Me acuerdo que tenía esa tensa. Esa es negativa tenía. El menor que está entre 0 y 1. Y es que igual es negativa. Entonces son las situaciones negativas. Era al contrario. De debajo no. Un módulo positivo. El módulo de negativa. El módulo de negativa. El módulo de negativa. Ah. Todo está al revés. Todo está al revés. No se puede dar vuelta. Seguramente. Por ejemplo, los resultados tienen medio aquí. O sea, por eso partimos. Pero no salen menos. No, no, no. La diferencia es que el prima aquí. O aquí, si deriva, te va a quedar el prima menos que 0. Mierda. Y aquí también. Entonces es diferente. Pero bueno. O sea, pierde un poquito. Pero al final. Tienen los resultados ya ahí. Y qué cosa. Da, 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 da. Son un poco feos. Porque es largo que esta cosa. Son como 30 hojas. Es como varios cálculos que son. Un poco cansadores. Pero bueno. Y al final tenemos el tema principal. La última parte. que salen. Aquí. Salva. Que fue mi director. Que tiene un resultado a partir de uno de cada uno. No sé si era Cabri, Cartilla y Sanchón. Los tres. O saben que Cabri, Cartilla y Sanchón. Como Sanchón. Para la versión personal. Demuestra que la derivada. En el caso del apreciado. O sea. Los signos de G de la derivada y la segunda derivada. Son necesarios para poder hacer estimaciones. De la primera, segunda y la tercera derivada. Y aquí podemos adaptar básicamente lo mismo. De otra forma así. Pero. Queda un poco más de juego. Entonces aquí damos. Una familia. De soluciones semestrales más botanas. ¿Vale? Tomamos un H. Que esté. Que sea C1. Que esté en L1. No negativa. Y consideramos. B sublanda. No sé si lo podemos llamar. Incluso potencial. El elevado menos lambda. La integral. Uno más integral que está acá. Y el lambda va a estar la otra forma. Y definimos un prima. Como. El elevado menos 1. El elevado menos 1. Y el potencial. ¿Vale? Entonces. Para N mayor. Igual que 2K más 8. Pero solamente más 0. Para N mayor. Igual que 2K más 8. U está en el sobre. Y es una solución semestrales. Que siempre. No agotada. Del problema adaptado. Y aquí es donde tenemos problemas. Para hacerlo. Para la eficiencia. Que no podemos hacerlo. Por el momento. Hacer el caso más general. Que no tomar cosas radiales. La equivalencia. Que es la estabilidad. O la semestabilidad. La tenemos. Para los casos radiales. Y lo tenemos adaptado. Entre radiales y no reales. Pero en otros problemas. No la tenemos que ver. Si podemos hacer esa equivalencia. O sea. No sería más fácil. Y esto lo obtenemos de este elemento. Básicamente. Un beta 1. Mayor que menos 1. Un beta 2. Perteneciente a los reales. Tomamos. Una función. Que no. C1. C1. C0. Y. Tal que cumple. Esta desigualdad. Esto es. El objeto interno. De X variante. Más un. Cierto parámetro. Por obtención tenemos. Medio igual a 0. Y. Tenemos esta desigualdad. Por otro lado. ¿Vale? Esta desigualdad. Y entonces. Tenemos. Esta desigualdad. Esta desigualdad. Aparecen muchas cosas. El. Aquí si consideramos. No sé. Como voy a decir. Beta 2 igual a 0. Hacemos. Y el. Mundo. Mundo. Me imagino. Será 0 igual. Es beta 1 igual a 0. Nos va ya el. Típico. Hark. Y esto. Lo. Lo. Hacemos. De una forma. Que sale. El. Las dos decimos. Pues entonces. Tenemos. Esta proposición. Que vamos. Selecamos. Los dos secuencias. Donde la. El. M. Se va a 0. Entonces. Para N. Mayor o igual que 2. Existe un. Un. Una solución. Variable de una cota. Del problema. Con G. Mayor o igual a 0. Que satisface a esta desigualdad. ¿Vale? Y. Como corrolario. Entonces, para n mayor o igual que 2k, no existe una función tal que podamos aportar de esta forma el problema. Y aquí, para la tercera derivada, tenemos lo mismo, solo que acá tenemos g mayor o igual a 0, g primos menos no igual a 0, y también, sin cumplir. Y como coronario, también, no existe una función que cumpla con el segundo. Entonces, aquí hacemos una idea para el signo de la segunda derivada. g mayor o igual a 0, sale de la definición del teorema, y demostramos que g mayor o igual a 0, y cumplimos una solución con g mayor o igual a 0. Entonces, ya tenemos el g mayor o igual a 0. Y justamente ese es el problema, que con esa definición nos podemos quitar el signo de esta para hacerlo para la primera derivada. Luego, como n es mayor o igual a 0, o sea, n no es igual a 0,8, esto va a ser negativo. Aquí, aplicamos el valor absoluto, y tenemos que, esta parte es negativa, y esto va a estar dado por esta expresión negativa. Entonces, damos la consecuencia, y sabemos, obtenemos que existe o damos una expresión h tal que bnrn va a ser igual a i n, y esto va a ser, o definimos, b como, esto que está acá, o h como esto que está acá, y tomamos i sub m, como esta expresión que está aquí. Y, o sea, cuando indicamos el resultado, tenemos la secuencia por arriba, el igual a i. Es un poco complicado el carácter, ¿no? Aquí, sabemos que existe el h a partir del b. Y el b a partir del h. Entonces, digamos, el paso 4, que se ve lo que nos demuestra el corolario, básicamente tomamos el m como uno de los figuras, y m sub m como m, por, si existiera, por esto, y se puede decir. Bueno, esto es un poco, un poco feo, pero lo mismo. Lo que pasa es que aquí, hay que jugar un poco más, porque hay que hacer g negativo, y como dijimos, g prima, perdón, g prima negativo, se pone una reutilización sobre el h. Hace una reutilización sobre el h, una desigualdad en que se ve un poco feo, y obtiene lo mismo. Se puede hablar más, es un poco feo, pero se puede hablar más fácil. Y estos son, por ejemplo, el Jacobo San. Este es el que vemos con Salva desde la relación. Aquí está el de Sánchez con verdad, el de Salva para la relación. Y este es uno que aparece mucha, mucha desigualdad y estimación para esta expresión. La pregunta es si ya existía, por ejemplo, para el determinante, ¿no? Sí, sí, pero no semi-estable, así. Notan las estimaciones, porque hay un trabajo crítica para él y con un poco. Así que este es feo. Cuando hace cosas de ellos, empieza a hacer cosas de ellos. De semi-estable, sí, no, no me recuerdo. O sea, puede, a lo mejor, soluciones de tomar, cosas así, pero estimaciones no derivadas, no tan así. A priori, no. Y para acá, digamos, K variado, no. O sea, K1, sí. Kn, tengo mis dudas, no me recuerdo bien hasta esa parte, pero para acá, así variante y medio, no lo conocemos. A ver, ¿espera la relación es el que sí? ¿Espera la relación es el que sí? ¿Lo cerramos con Salva? Sí, pero en el mismo tipo, pero... Es casi que es muy parecido, digamos. Por eso como que dice, como un grasa, el problema de estado de soledad. Que es un poco feo, pero, realmente, después como hace la equivalencia, básicamente, hace la equivalencia con partir de variar solamente. Ese es por eso que se hace, pero... Este es el caso de la traseada, que también se cierra, casi de la misma forma, al de la traseada también se cierra, que son las que son óptimas. Y aquí, en el tema de la traseada, puedes demostrar signos de G, de G prima, de G do... O sea, tú te compras. De G, de G prima, para la primera, segunda y tercera. Parecido a esto, un poquito de distinto. Se puede usar como lo que se hizo acá, para la segunda y la tercera, y para la primera, usar algo parecido a lo de esa. Muchas gracias. Muy rápido, ¿no? No. Pues sí. No, 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 no.